Este es nuestro comentario del día de hoy. Señor Presidente, usted que dice que no está enterado, que no sabe lo que pasa en Cuba, esto pasa en Cuba ahora. En el medio de la enorme tristeza que generan en la Argentina la pobreza, los muertos por el COVID y la falta de horizonte, todavía hay que salir a explicar al Presidente qué es lo que pasa en Cuba. Porque acaba de decir, vos lo habrás escuchado, que no lo sabe. Señor Presidente Alberto Fernández, además de por esta emisora y por el aire de Radio Rivadavia, estamos transmitiendo en vivo por Instagram desde arroba Rivadavia 630 y desde mi red personal arroba Luis-Majul. Señor Presidente Alberto Fernández, en Cuba hay ahora mismo 63 personas detenidas y desaparecidas. Está la lista con nombre y apellido y esa lista recorre el mundo. Muchas pertenecen al movimiento político-cultural San Isidro y en las últimas horas se habrían sumado decenas después de las manifestaciones espontáneas en diferentes ciudades de Cuba, como San Antonio de los Baños, Camagüey, Santiago de Cuba, Olguín, Las Tunas, Pinar del Río, Cienfuegos, Cárdenas y también en La Habana. En Cuba acaban de detener a la corresponsal del diario ABC, Camila Acosta, cuando salía de su casa de La Habana para hacer un trámite personal. Su delito, haber informado sobre las movilizaciones. En Cuba, señor Presidente Alberto Fernández, se está produciendo la movilización popular más importante en 62 años y el Presidente Miguel Díaz Canel, en un intento de desarmarlas de cuajo, mandó a la calle a los boinas negras las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias y se teme que empiecen a asesinar gente después de su llamado a los enfrentamientos. En Cuba, señor Presidente Alberto Fernández, miles de personas gritan abajo la dictadura, libertad, patria y vida, la estrofa de una nueva canción, patria y vida, que se opone a la consigna patria o muerte impuesta por la revolución. Después, si tenemos un tiempito, vamos a escuchar parte de esa canción, algunas estrofas de esa canción. En Cuba hay hambre, pobreza y el COVID está haciendo estragos. En Cuba los celulares y el servicio de Internet están bloqueados por orden de la dictadura. En Cuba acaban de denunciar, lo hicieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, ambas acaban de denunciar la represión y la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero díganos la verdad, señor Presidente, en el fondo, todo esto, usted lo sabe, ¿no? y el fondo, todo esto, 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 Gracias.